Buenos días. Hola, señorita Suhan. Oficial, tengo una pregunta. ¿Podría averiguar algo sobre un policía retirado? ¿Ustedes tendrán sus registros? ¿Cómo se llama? Rifatil Bey. ¿Con qué motivo? Mi papá lo contratará. El señor Taksin está aquí. Quizás vino por lo mismo. ¿Está aquí? ¿En serio? Sí, está hablando con el fiscal. Por favor, toma asiento. Iré a averiguar y le aviso. Se lo agradezco. Su madre se llama Fugenalemdaroglu. Y su padre, Hassan Alemdaroglu. ¿Hassan, dijiste? No se preocupe. Se trata de otra persona, no de Hassan Karagazanoglu. ¿Está vivo? Según esto, murió en 1995. El otro murió en el 87. Lo sé. Pero son demasiadas coincidencias. Su padre también se llamaba Hassan. Y su madre está siendo tratada en el mismo hospital de la madre Belkis. Es muy extraño. Tiene razón, lo es. Aquí hay gato encerrado. Tengo un mal presentimiento. Señorita Suhan, no pude acceder al registro. La puedo llamar cuando lo solucione. Por favor. Estaré esperando su llamada. Claro. Necesito esa información. Está bien. Se lo agradezco. ¿Papá? Voy a descansar. Fue un día largo. Hija, tú conociste a la madre de Sesur, ¿no es cierto? Así es. Pero no en persona. Fue por videollamada. Estaba en un hospital. ¿Por qué preguntas? Solo me acordé de eso. No, no es nada. A cuatro minutos. Qué mal acaba de llamar. Me dijo que Sesur se quedaría esta noche en Estambul, cuidando al hijo de Vano en su departamento. Me parece bien que le haga favores a su pareja. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Diga? Suhan. ¿Acaso te desperté? Volante y yo salimos. ¿Por qué me llamas hasta ahora? Es tarde. Sí, es tarde. ¿Qué quieres? Nada especial. Solo quería escuchar tu voz. No siento que has estado actuando raro conmigo. Es porque ahora sé quién realmente eres. O sea que ahora sí que estás enamorada. Todos creen que eres inofensivo. Pero yo te voy a desenmascarar. ¿Esto qué es? ¿Esto? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí tan tarde? No entiendo. Quería saber más sobre ustedes. No puedo creerlo. ¿Por qué? Ah, ahora entiendo todo. Sospecha de mí por lo del otro día. Cree que me metí a su casa a propósito. Sé que ambos han estado mintiendo. Usted y Cesur dijeron que no se conocían. Usted y Cesur dijeron que no se conocían. Pero ya me enteré. De que son amigos hace tiempo. ¿De qué hablan? Ah, el señor Cesur y yo. Sí, ustedes. ¿Hace cuánto tiempo trabajan juntos? Conocí al padre del señor Cesur. Luego nos presentaron. Años después. Tranquilo, Nihat. No hay para qué llamar a la policía. Solo es una visita amistosa. ¿En qué iba? Dijo que primero conoció a Hassan Alemdarov. Así es. De hecho, me consideraba su amigo. No va a encontrar lo que está buscando. Al menos ahora sabe lo que sentí cuando usted entró a nuestra propiedad. Suhan es idéntica a su padre. Entiendo. De verdad lamento haberla molestado. No volverá a ocurrir. Buenas noches. Cuídese. murders. Dinos de paragl needs. Tremés deいた事情. Het soisdirectshed. O sale. Al menos mujeres. Tremés de... Tremés de radio lepreter. Hay un flash. ¡Gracias! ¡Qué susto me diste! Lo siento, te llamé muchas veces, pero no me contestaste. Lo siento. Bebe un poco. Gracias. Hoy es el día de la inversión. Asumo que también vas a participar. No pondré mi dinero en riesgo. Además, no soy rica como Taxin Corluda. Nadie lo es. Anoche descubrí algo que me llamó mucho la atención. Quizás sea bueno que no participes. Adivina quién es uno de los socios de la unión. ¿Cesura Lemdaroglu? Así es. Ahora entiendo su entusiasmo por llevar a cabo este negocio. Tendrá acceso al dinero y podrá hacer lo que quiera con él una vez que vendan las acciones. Tenía razón. Tenía razón. Aún no me la esperaba. No me la esperaba. No me la esperaba. Siempre lo supe. No eres más que una rata sucia. Buenos días, Suhan. Buenos días. No vamos a ser tus víctimas. No permitiré que le saques ni siquiera un centavo a mi padre. ¿No crees que aún es muy temprano para esto? Me queda claro que no quieres participar, Suhan. ¿Cómo es posible que seas tan descarado? Venderás las acciones de una empresa que no vale nada y solo tú sacarás provecho, ¿no es así? El señor Sesur dijo que en 20 días se doblaría la inversión. Deberíamos probar. Ay, no, Kemal, me daría miedo. ¿Y si lo perdemos todo? Pero yo confío en el señor Sesur. Era una mentira. Estoy segura. Viniste a este pueblo solo para engañarnos. No solo tú. Tu amante también nos engañó. ¿Y quién es mi amante? Descarado. Espera, no te vayas. Escucha. Primero, no me gusta que me insultes. Y segundo, no sé de qué amante hablas. ¿Banu? ¿Qué más? ¿Cómo piensas que...? Basta de mentiras. Luego de entrar a su habitación en el hotel lo supe. Por suerte me fui o Banu me habría contado más detalles. No me interesa saber lo que ocurre bajo sus sábanas. Oye. No te me acerques nunca más. Te lo advierto. Ay, qué hermoso. Gracias por todo, amiga. Esto está recién comenzando. Ahora tenemos que ir donde la modista. Hasta luego, muchas gracias. ¡Qué felicidad! Hola. Señorita Suhan, habla el oficial Joseín. Ah, hola oficial. Lo escucho. Estuve investigando el oficial del cual hablamos ayer. ¿Y bien? Resulta que Rifat y el Bey fue despedido luego de cometer un crimen deshonroso. ¿Cuál fue el delito? Hurto, señorita. Mi cuñada estaba lo cierto. Solo han habido problemas en la familia desde el día en que llegó. Accidentes, incendios, robos. Como ese rifat, descubrí que lo despidieron por hurto. Sí, es cierto. Es algo grave. Pero ¿cómo sabes si Césur está al tanto de eso? Césur, ¿por qué no entras tú primero? Subiré en un segundo. Bueno. Subiré en un segundo. ¿Qué más habrá algo más sobre la inauguración? Yo no estaría enterada aunque supiera. No me ha hablado en todo el día. Seguramente anunciarán que se van a casar. No sería sorpresivo. ¿No para mí? Claro que no. ¿Hola? Kemal, ¿dónde estabas metido? Me tenías muy preocupada. Shirin, habla Césur. Ah. ¿Qué pasó? Algo le pasó a Kemal, ¿cierto? No, no, pero creo que está ebrio nada más. En serio. ¿Qué pasó? Las ansias por la boda. Se durmió en el sofá. Kemal. Kemal. ¿Bombón? Me tenías preocupada. ¿Cuánto bebiste? Creo que cometí un error. ¿Qué hiciste? Respóndeme. Hay otra mujer. No me digas que me engañaste. ¿Cómo pudiste hacerme eso con lo buena que he sido contigo? Kemal, habla ahora. Si hay otra, te juro que te mato. Kemal. Responde. Yo invertí todo el dinero en acciones. ¿Acciones? Por mi culpa, ahora no tenemos nada. Ay, qué susto. ¿Por qué no respondías? Casi me muero, Kemal. ¿No estás molesta? Claro que lo estoy. Espera a que se me pase el susto y ya verás. ¿Cómo pudiste ser tan imbécil? Creí que sería mejor si las llamaba, pero no era mi intención asustarlas. Por eso vine, no quise dejarla sola. Lo sé, tranquila. Ya sé que no viniste a verme. Lo tengo claro. Qué bien quedó la casa. Se ve mucho mejor que antes. Gracias. Puedes venir a verme cuando quieras. ¿Suhan? Si nos hubiéramos conocido en otro momento, estarías llevando mi anillo en tu dedo. Pero hay tantos obstáculos. Aún no te das cuenta de que el obstáculo soy yo, cesurando en Daroglu. Aunque fuese en otro momento. Nunca te quise a mi lado. No te quiero. Y nunca voy a hacerlo. Como digas. No te quiero. Observe, aquí tenemos el registro de las cámaras de las tiendas y también del cajero automático. Y este registro es de la cámara que está al lado de las tiendas comerciales. Ninguna tiene vista directa al apartamento que usted menciona. Deténgalo. Retrocédalo un poco. Deténgalo. Perfecto. Es el hombre que buscamos. Tiendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, te espero aquí atrás. Tengo suficientes pruebas. Los niños la llamaban Madre Belquís. Estuvo a cargo del orfanato durante años. ¿Taxin Corludag creció en este lugar? No, los años no cuadran. Taxin creció en otro orfanato. Esta mujer llegó siendo cuidadora y de un día para otro se hizo cargo. ¿Cómo de un día para otro? Encontraron muerto al director en medio del bosque. Y ella tomó su lugar. Lo asesinaron. Así es. Pero ahí es cuando esto se pone interesante. Hallaron el cuerpo en el bosque Corludag, muy cerca de este lugar. Esto ocurrió el 5 de marzo de 1987. El día en que mi padre murió. En ese tiempo aún trabajaba en la estación. No recuerdo nada de eso. ¿Hallaron al asesino? Aún no lo averiguo. Dos asesinatos en el mismo lugar y a la misma hora, ¿no es así? Tú lo has dicho. Y ambos se vinculan con Daxin Corludag, por lo que veo. Cesur, todos preguntan por ti. ¿Qué haces aquí, Rifat? Los Corludag están aquí. Podrían verte. Sí, lo sé. Ya me voy. Solo vine a dar mi reporte.